Hoy en el océano estallan bombas, de las que nacen ratas de mar Curiosas mutaciones, peligros, engendros, fabricados por el peor animal El hombre que destruye todo a su caminar, el hombre que todo se quiere acabar Hoy en el océano está molesto, porque el humano lo trata mal Lo contamina con sus desperdicios, como si fuera un basural Y luego te sorprende cuando la ola crece, crece y se traga toda la tierra sin compasión Y luego te sorprende cuando la ola crece, crece y se traga toda la tierra sin compasión Nos brinda alimento Nos da felicidad Nos brinda tormento Ya llega la ola Sigue remando, sigue remando Que vamos llegando a las orillas, y en las orillas lo veo pulpo, que repetía, sigue remando Va saliendo de entre las olas, el enviado del fondo del mar Porque el océano está cansado y da mandato a su seguridad Sigue remando, sigue remando, que veo a Merluza improvisando Un pez de espada que caminaba, nos anunciaba Ya llega el raga Allá va el decapitador, del gran océano vengador Allá va el decapitador, del gran océano vengador Porque el océano está tranquilo, porque el humano no existe más Sobre la tierra gobiernan los peces, y otras especies como el calamar Venga su trono, vigila el pulpo, no vaya a ser que vuelva a pasar Otro animal, como la gente, más de lo justo se quiera llevar Y luego se sorprende cuando la ola crece, crece y se traiga toda la tierra sin compasión Y luego se sorprende cuando la ola crece, crece y se traiga toda la tierra sin compasión Nos brinda alimento Nos da felicidad Son los tentáculos de la justicia, el cetimela del litoral El tío pulpo para los amigos, para los enemigos, demonio tropical Allá va el decapitador, del gran océano vengador Allá va el decapitador, del gran océano vengador Yo te vi llorando, yo te vi yendo, yo te vi yendo Yo te vi yendo bajo las sombrillas, aquella tarde Oye, yo te vi robando, yo te vi yendo, yo te vi yendo Oye, yo te vi yendo, 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 yo te ¡Gracias!